Bienvenidos a un nuevo video de Espacio Blanque Azul y bienvenidos a un nuevo video de Scouting Blanque Azul y hoy vamos a buscar, vamos a tratar de encontrar al sustituto de Jeremy Melot porque como bien sabéis, como bien he ido comentando las últimas semanas, los últimos meses la salida del francés del club deportivo Tenerife es más que probable así que vamos a poner, vamos a ponernos manos a la obra, vamos a buscar el mercado nacional e internacional para ver que jugador podría venir para sustituir a Jeremy Melot así que comenzamos En primer lugar hay que tener claro que en la plantilla a día de hoy tenemos dos jugadores de perfil derecho, de lateral derecho que pueden cumplir a la perfección ese rol de sustituto de Jeremy Melot por tanto las primeras opciones que vamos a comentar hoy en el video en primer lugar es la de, en primer caso, la de Aitor Buñuel jugador que llegaba en esta temporada al conjunto Blanque Azul procedente de la Almería después de hacer grandes campañas en el Racing después de ser internacional absoluto, internacional en las categorías inferiores, perdón en la Sub-21 y ser un jugador importante en segunda división y esta temporada fue el sustituto el que buscaba la competencia para Jeremy Melot así que podría ser una opción que Aitor Buñuel sea el lateral derecho titular del club deportivo Tenerife y el suplente, el canterano David Rodríguez el que para mí también está preparado para dar el salto definitivo y establecerse la primera plantilla de manera definitiva del club deportivo Tenerife así que está la opción de Aitor Buñuel y David Rodríguez del lateral derecho pero vamos a buscar, vamos a indagar en el mercado nacional cuáles son las opciones que hay de cara a la próxima temporada que acaban contrato y que por tanto vendrían libres para sustituir a Jeremy Melot En primer lugar encontramos en el mercado nacional que acaba de contrato al futbolista del Real Zaragoza, Frank Gámez como vemos ahí, 31 años acaba contrato con el conjunto Maño medio millón de euros valor de mercado un futbolista que bueno, que a muchos les puede gustar más a muchos les puede gustar menos me parece un lateral, la verdad que va a ser interesante y que obviamente hay que tener en cuenta que el Tenerife pierde para mí al mejor lateral derecho de la categoría y el jugador que incorpore va a ser muy complicado que al menos iguale el nivel de Jeremy Melot pero creo que Frank Gámez puede ser una alternativa interesante una alternativa que nos puede venir bien que puede competir con Aitor Buñuel que puede competir con David Rodríguez y que puede entrar dentro de las opciones de mercado que tiene el club deportivo de Tenerife ¿Qué es mi favorita? No, hay más opciones que vamos a ver a continuación que vamos a ver a lo largo de este vídeo pero la opción de Frank Gámez es una opción que tenemos que tener en cuenta así que la primera de ellas, Frank Gámez del Zaragoza acaba contrato Siguiendo en el mercado español encontramos al futbolista del equipo ya descendido de la Ponsferradina París Adot jugador que años atrás a mí la verdad que me gustaba bastante viene cierto que ya tiene 33 años acaba contrato tiene 0,6 de valor de mercado jugador con experiencia en segunda división que ha jugado en otros equipos como el Alcorcón futbolista de recorrido para mí más ofensivo que defensivo pero lo que te digo quizás la Adot ha hecho un poco para atrás pero París Adot hace dos temporadas yo lo hubiera traído con los dos cerrados al club deportivo Tenerife acaba contrato yo creo que tendrá ofertas en segunda división completamente seguro porque creo que es un lateral bastante completo dentro de las opciones que hay es de mis favoritas pero es lo que te digo la Adot es lo que me tira un poco para atrás pero teniendo en cuenta las pocas opciones que hay en el mercado español la opción de París Adot me parece muy interesante y hay que tenerla en cuenta así que de momento Fran Gámez y París Adot son dos opciones que pueden ser interesantes para esa banda derecha del club deportivo Tenerife y como última opción dentro del mercado nacional encontramos mi opción favorita dentro de los jugadores que hemos comentado de este mercado español encontramos al futbolista de Cádiz Isaac Arcelén que acaba también contrato con el conjunto catitano jugador que ha tenido también experiencia en segunda división ha jugado en el rayo más a la onda ascendía con el Cádiz hace ya dos temporadas se establecía en primera división ha un poco también ocupado ese rol de lateral derecho titular lateral derecho suplente no ha sido lateral derecho indiscutible en el Cádiz pero bueno 30 añitos millón y medio de valor de mercado la verdad que un jugador muy muy interesante para la segunda división futbolista de recorrido futbolista más ofensivo que defensivo y que yo creo que acabará innovando con el Cádiz pero creo que es una acción bastante interesante y que hay que tener en cuenta y también viendo que Juan Guerrero se maneja muy bien con esas operaciones con equipos andaluces con el Sevilla con el Betis pues veremos si las relaciones con el Cádiz son satisfactorias y podemos llegar a un acuerdo con Isaac Arcelén de cara a la próxima temporada y lo que comenté que dentro de las opciones que hay dentro del mercado nacional para mí es la más interesante vendría libre acaba contrato y veremos que acaba pasando aunque yo creo que renovará con el Cádiz ya sumericiándonos en el mercado internacional encontramos el nombre de Maxime Colling francés que juega en el Birmingham 31 años millón y medio de valor de mercado Champions League jugador que lleva varios años en la liga inglesa en la segunda división inglesa y para hablar un poco de cómo es Maxime Colling es un futbolista muy serio defensivamente muy físico con llegada por la banda derecha en segunda línea aportando sus bolitos cada temporada pero no estamos hablando de un jugador como Melod que sea limpio en la salida de pelota que tenga esa calidad asociativa es más físico en el sentido de buen defensor y sobre todo llegada en segunda línea con centros laterales de un extremo llegando él desde atrás pues ahí puede ser peligroso pero no es la opción para mí más idónea teniendo en cuenta el perfil que deja el Tenerife que deja Jeremy Melod con esa banda derecha del Tenerife es una opción interesante sí, hay que tenerla en cuenta sí, tiene 31 años creo que la da una edad madura para el futbolista y puede ser una opción interesante acaba contrato llega libre recordemos que estoy hablando de jugadores libres de jugadores que llegarían a coste cero y creo que la opción de Maxime Colling es una opción que bueno un poco utópica un poco más fantasiosa pero está ahí acaba contrato y veremos que acaba pasando con el futbolista francés el segundo jugador el segundo jugador del mercado internacional que vamos a hablar es ni más ni menos que el del inglés Fancati Dago futbolista que milita en el Coventry City 27 años 0,8 millones de valor de mercado un jugador la verdad que interesante dentro de las opciones que hay dentro del mercado de la través derecha que acaba en contacto llegaría libre jugador muy ofensivo jugador muy potente con mucha velocidad y los pocos vídeos que he visto de él lo poco que me he podido informar la verdad que es un jugador interesante veremos que acaba pasando yo creo que obviamente son suposiciones son jugadores que yo veo que pueden llegar a ser una opción interesante para el Deportivo Tenerife no estoy diciendo que el Tenerife vaya a fechar a Fancati Dago pero son jugadores que quedan libres son laterales derechos de diferentes perfiles y como vimos antes con Basin Collin pues este es completamente diferente jugador más potente jugador que llega muy bien en esa banda derecha que quizás pega mucho en la defensa pero que ofensivamente te aporta muchísimo y la verdad que es una opción muy interesante y de todos los nombres que he dado la verdad que una de las opciones que yo creo que pueden resultar más interesantes para ese lateral derecho vamos con la última y con sin duda el que para mí puede ser un fichaje muy muy bueno para el club deportivo Tenerife y por último encontramos el que para mí es el nombre que según me he ido informando y he podido ver de todas las opciones que he ido barajando el que más me gusta Fad Moufi marroquí que milita en el portimuense de la primera división de Portugal también termina contrato bien es cierto que es importante en el equipo portugués que seguramente acabarán renovando pero este jugador la verdad que lo que le he visto me resulta muy 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 interesante capacidad asociativa potencia en esa banda derecha físicamente es un toro defensivamente creo que de los que hemos visto es el más correcto y la verdad que es un jugador que me resultaría muy 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 buena opción para ese lateral derecho 27 años millón y medio de valor de mercado y obviamente pues habrá equipos que estarán interesados en él porque cada contrato incluso el portimuense tratará de renovarle jugador que ha jugado en el olympique de león que lleva jugando muchos años en Portugal tanto en el dondela como en el portimuense y que como vemos en los vídeos es un jugador muy muy interesante así que para mí Fad Moufi es de las opciones más interesantes que hay dentro de todos los jugadores que he podido observar que acaban contrato en el lateral derecho así que veremos que acaba pasando espero que os haya gustado este vídeo de scouting blanque azul un poco barajando opciones para esa banda derecha poned en los comentarios que opciones le han gustado más a ustedes jugadores que quizás se han manqueado un poco en el tintero que no he podido comentar y bueno un poco dejar claro que Jeremy Melos deja un vacío muy grande en esa banda derecha porque para mí ha sido el de los mejores lateral derechos que he visto yo con la gaveta blanque azul creo que compite incluso con Mark Bertrand por ser el mejor lateral derecho de los últimos años de las últimas décadas y es un jugador superlativo para mí el mejor lateral derecho de la categoría y es una pena que se nos vaya pero creo que él tiene esas aspiraciones de jugar en primera división creo que él quiere dar el salto al fútbol de élite fichando por algún equipo de la mejor liga del mundo y hay que aceptarlo y tratar de acertar con un jugador que al menos se acerque a todo lo que nos ha aportado el futbolista francés recordemos que vino de la mano de Cordero jugador desconocido jugador que mucha gente no sabía ni el equipo del que venía yo me incluyo y que a base de trabajo y de calidad se ha hecho con el corazón de todos los tinerfeñistas así que pon en los comentarios que opción les gusta que opción les parece la más interesante y nada un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!